Buenas noches Hola, buenas noches, qué gusto Iván Buenas noches, qué guapa Ay, muchas gracias, igualmente Las estrellas viajan siempre acompañadas en el firmamento y esa unión nos brinda la mejor de las experiencias Las nominadas de esta noche, Coestelar, realizaron trabajos impecables junto a otros compañeros Así que las nominadas a la mejor actriz Coestelar son Elige sentirte como una, elige Sada Mejor actriz Coestelar Susana González La candidata No te cargas mejor que yo, tú y yo somos hermanas, somos lo mismo Eugenia Cabrera Un camino hacia el destino No tengo un pelo de idiota Uno solo no tengo, Andrea Ilse Sández, el hotel de los secretos ¿Te acuerdas cómo te gustabas tú? 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 Leticia Huijama, despertar contigo Porque a finales de los sesentas apenas estaba yo por nacer, fíjate Cretel Valdés Las abasuras Amo a Eduardo Y me da mucha pena lastimarte, perdóname Bueno, aquí tenemos el sobre de oro Todavía está tu labras tú A ver Y la ganadora es Susana González ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Felicidades por este gran proyecto, felicidades a Televisa por correr la cortina y mostrarnos esos temas a través de una serie, novela, o como le queramos llamar, pero es un gran proyecto, felicidades a G, mis directores, Eric, Juan Pablo, los amo con todo mi corazón, Marcos, mi amor, gracias por estar conmigo en mis locuras, a mis hijos, mis hijos que, bueno ya saben, todos los que tenemos hijos, no estar siempre ahí duele, pero les dedico este premio, Santituti, Televisa, gracias a todos, mil, mil gracias a toda la gente de producción, todos los que hacen posible los proyectos, gracias a todos, los amo. ¡Chicos, gracias!